Si despacito Si despacito Llegó tarde La estuvimos esperando 2 horas 3 horas muriéndonos de hambre Nunca llegaba Ahí voy Ahí voy desde las 2 de la tarde Nunca llegó Finalmente llegó Tarde pero sin sueño Si, pero nosotros con hambre Con hambre Ahí está Johnny ¿Ese señor tiene su sueño? No sé No ¿Ya viene el padre? No sé No sé No sé No sé A las 2 O sea, tú consideras que fue tu culpa Estoy viéndolas ¿Cuáles fueron las fallas que se cometieron para que no se cometan? O sea, tú no estabas tarde Yo no, yo estaba lista desde temprano ¿Y entonces quién, por qué no llegaron? ¿Por qué te dejaron? No sé Yo si hay de tiempo ¿Están nerviosas? No No ¿Pregúntenle ¿Qué figuras? ¿Qué salen en el lindo? Ya está leches Está leches Vamos a volver Estamos grabando despacito No uniendo la flor Ya acabo Menos de un minuto Esa que se va a ir Amor y paz Aquí se encuentran con Lalo Cruz Lalo Cruz y toda la pandilla Ahí la mamá ¿Está nerviosa la mamá? ¿Está nerviosa la mamá? La mamá está nerviosa ¿Y la abuelita? ¿Y el hermano? A ver, entrevistela yo Ya se va a casar Yo lo grabo, entrevistela Se va a casar ¿Está nerviosa la mamá? No, para nadie ya ¿Va a perder un hijo o va a ganar una hija? Voy a ganar una hija ¿Ah sí? Más trabajo Dice adiós A la madre, pa' No vienen los nietos, ¿no? Un limón Está la mona También por acá Cristiano Ronaldo Venja ¿Qué tal? Venja también Aquí, venja Una tarde semisolada, vea Seguió un pronóstico de lluvia Pero no No se ve No, no se ve Este es Aguascalientes Bonito Aguascalientes aquí Miren, nada más Bonito clima aquí Agradable Una glorieta Y ya están las damas Y el novio por allá Los novios están de aquel lado Aquí lo estamos observando Está nervioso el novio Se frotan las manos El novio Me casaré No me casaré Me casaré Y Miguelito Unas palabras Miguelito A ver Sin comentarios Sin comentarios ¿Por qué no? Miguelito ¿Cuánto estoy ahí con la tiza web? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Uno? ¿Uno? ¿Quién va a acompañar? ¿Quienes unos hermanos? ¿Chinos? ¿El chino? ¿Qué? ¿Doidos no? Si gustan, ya pueden pasar los invitados. Los invitados, ya pásenle. Es el de los billetes. Es el de los billetes, padre. Es el que puso todo. Es el de los billetes. Gracias. 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 Muchas felicidades a los recién casados. Gracias. 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 ¡Venga fuerte el aplauso para ustedes! A ver si tú lo puedes sacar, es que está bien duro de aquí. María, entonces las llaves se las doy aquí. Esta es la llave para José, para que se lleve a mi mamá. Pues ella se fue con Mona. A ver, tío, presteme la llave. Sí, porque Johnny le pidió las llaves del carro. ¿Y Mona nos va a llevar? No, sí, Mona se fue con ella. Sí, ya se subieron, tío. ¿Entonces mi mamá se va a ir contigo? ¿Y tú la vas a olvidar en la casa a mi mamá? ¿O no? Pues la Evita se la va a llevar. No voy a poder, ¿verdad? No. Pues que se quede ahí la Evita. Ahí se va a quedar. Pues no va a quedar, Ledo. No, yo soy de vida. No, yo soy de vida. No, no hay nada. No, yo soy de nada. Es que ese ya ha separado. No, no se aplica en el grupo. Oh, no, yo aquí aparié. Es que está poniendo a mi mamá. Se convirtió en un niño. También que está, también que está, vamos Sí, pero pues ya le cambiaron ya